hola hola mis amigos vamos a preparar un delicioso atol de plátano verde acá tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar dos plátanos que lo vamos a estar lavando muy bien lo vamos a partir a la mitad tenemos cuatro tazas de agua vamos a utilizar también cuatro tazas de leche una raja de canela una pizca de sal tres pimientas dulce entera acá tenemos un tercio de agua donde vamos a estar deshaciendo aquí esta fécula de maíz con sabor de elote pueden utilizar de la que tengan en casa de la que sea de su agrado vamos a poner también azúcar al gusto la cantidad de fécula de maíz va a ser solo una cucharada acá está el agua con la canela y las pimientas ahorita vamos a agregar los plátanos ya llevan 16 minutos a fuego mediano y con la olla así tapadita es momento de apagarle el fuego y los vamos a dejar que se enfríen para luego ponerlos en la licuadora y esta misma agua vamos a utilizar para molerlos acá tenemos ya los plátanos en la licuadora junto con el agua donde se cocinaron miren como quedó el agua cambió de color pero la canela y la pimienta se la vamos a retirar eso ya no lo vamos a ocupar en la misma olla donde cocinamos los plátanos hoy vamos a poner acá el atón lo vamos a estar cocinando y sin dejar de moverlo a fuego mediano ya el atón está a punto de herver hoy le vamos a agregar la leche tibia porque es mejor que la pongan a entibiar un poco antes de agregarla miren aquí está así sale mejor el atón con la leche tibia así sale mejor el atón con la leche tibia hoy le vamos a agregar el azúcar al gusto para asegurar vamos a hacer ya tengo que dejar de mover los plátanos en el próximo verlo. También este atol o atole lo pueden preparar con el plátano que esté más maduro. Hoy le vamos a agregar la fécula de maíz sabor de elote. Poner la leche así tibia, ayuda para que el atol no se les corte. Y así es como quedó este rico atol de plátano macho verde. Pueden acompañarlo con sus galletitas preferidas o su pan. Y aquí le vamos a poner un poquito de canela en polvo. Ya mi hija ya lo aprobó. ¿Sí te gustó, hija? Está bien, hija. Gracias. Ah, qué bueno que le gustó a mi hija. Hasta pronto y bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!